En México avanza una tercera caravana migrante por las carreteras de Chiapas, salió de Tapachula y se dirige hacia el norte. Las otras dos que partieron hace unos días fueron detenidas por la Guardia Nacional y agentes de inmigración que protagonizaron actos violentos. Isa Osorio, buenas tardes, ¿qué nos puedes contar al respecto? Así es, Nicole. Por tercer día consecutivo, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración se han dedicado, literal, a hacer una cacería de migrantes en el sur de México. Las carreteras de Chiapas están llenas de agentes y retenes para evitar que las caravanas de migrantes avancen y salgan de ese estado en su camino al norte. En las detenciones de los últimos días ha habido mucha violencia y golpes en contra de esos centroamericanos, quienes son detenidos y trasladados a los albergues de migración. Además, por órdenes del presidente se han desplegado desde julio más de siete mil militares en Chiapas para detenerlos, aunque él asegure lo contrario. Di instrucciones de que se respetaran los derechos humanos, de que no se golpearan, no se lesionaran y que mucho menos se fuese a agredir y que perdieran la vida a migrantes. Pero los hechos contrastan con las palabras, porque incluso se han golpeado a mujeres y niños. Además, Nicole, hoy el presidente López Obrador ha dado la orden de crear un albergue para que los centroamericanos que se encuentran en el sur del país puedan permanecer. Pero eso, por supuesto, que ha generado polémica entre los activistas, quienes aseguran que eso es violatorio de sus derechos humanos. Es la información que tengo, regreso contigo.